¡Ven! 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 Pedro Agalese le arranchó y lanzó el celular de hincha que entró a tomarse foto con Lionel Messi. La selección peruana perdió 2 a 0 ante Argentina por las eliminatorias 2026. En los minutos finales de este duelo, un hincha ingresó al campo para tomarse una foto con Lionel Messi, pero Pedro Agalese lo impidió. Y le tiró a Pedro Agalese, que le quitó al hincha el celular y lo tiró. ¡Lógico! ¿Cómo no estará enojado? ¿Pero qué le pasa? No es el momento. ¿Pero qué tiene de las que tienen en la cabeza? ¡Ven! 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 ¡Ven Eso, vota.